¿Sabías que? El 99.7% de los incendios en Chile son provocados por las personas. Exacto. Así que hoy te enseñamos cómo prevenirlas con estos consejos preventivos de CONAF. 1. Si piensas quemar basura, no lo hagas, y opta por otras alternativas al manejo de residuos o desechos, como contenedores o puntos de reciclaje. Así evitas generar incendios forestales por partículas quemadas, mantienes la integridad del ecosistema y evitas la contaminación. 2. Si vas a usar herramientas que generen chispas o calor, evita su uso cuando haga calor o haya viento fuerte. Quita la vegetación seca, humedece la zona y siempre lleva un acompañante que te pueda ayudar en caso de emergencia, además de aportar limpiando y humedeciendo el entorno. Es importante evitar a toda costa el uso de herramientas que producen chispas cuando las temperaturas sean altas. Así disminuyes las probabilidades de generar un incendio por accidente, proteges tu entorno natural y a tu comunidad. 3. Revisa el tendido eléctrico y cerciórate de que no esté en contacto con la vegetación. Y si ves algún desperfecto, llama a las autoridades o a la empresa eléctrica correspondiente, ya que las chispas podrían generar un incendio en la vegetación. Si no tomas estas medidas, se pueden provocar cortocircuitos y chispas que pueden quemar tu vivienda y la de tus vecinos. 4. Por último, si vas a encender una fogata o usar una fuente de calor, evita la cercanía con el viento o la vegetación. Despeja tu entorno y crea una zona segura con piedras alrededor. Si decides ir de camping, cocina en cocinilla sin que les llegue el viento para que las cenizas o chispas no se propaguen a la vegetación. No olvides mantener tu fuente de calor vigilada, lejos de árboles, arbustos y sobre todo de los niños y niñas. Así evitamos accidentes e incendios que afecten la flora y fauna del sector. Y si ves un incendio, no te olvides de denunciarlo al 130 de CONAF, porque pequeñas acciones pueden generar grandes efectos. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.